Tienes 3 segundos para decir lo que tú quieras en este vídeo Hey muy buenas a todos chavales Yo soy Wolfy y hoy aquí estamos en otro vídeo de estos que os gustan tanto De que si muero termina el vídeo Hoy lo traemos versión Fortnite como gustó tanto el último vídeo Pues he decidido traerlo aquí a Fortnite Llevo muchísimo tiempo sin meterme Pero bueno, espero que el reto salga bastante bien y que ganemos la partida Así que let's go, comienza el reto Vale, ya estamos aquí, nos encontramos en el autobús de batalla Y madre mía cuántas ubicaciones Llevo muchísimo tiempo sin meterme Pues yo que sé, vamos por ejemplo a parque Recordad que esto es un reto Así que si muero el vídeo va a terminar Aunque pensando lo mejor creo que voy a caer en esta casa, ¿no? O no sé Perfecto Un subfusil Vamos a equiparlo Nuestra escopetita La verdad que no me gusta esta mucha Prefiero la corredera, no la otra, la táctica Madre mía, pero Kofi, ¿qué haces aquí? Vamos a llevar las granaditas Perfecto Subimos de nivel, que ni me lo esperaba Así que ahora hay que coger esto Ya hemos conseguido la experiencia y ahora ha llegado hasta allí Vamos, corre Vamos, corre ¿Dónde está el tío este, tío? ¿Dónde está? Os prometo que no lo veo Es que me da mucho arco en la gente que campea, tío Vamos, primera kill Por eso estabas campeando, ¿no? Porque no tenías vida Pues yo me voy No quiero problemitas Vamos a buscar esta casita A ver si hay algún franco Esperándonos Lo primero, trampas Cuidado que tengo 150 Estoy a un toque De una trampita Bueno, mira Antes de tanto Recursos por aquí Recursos por allá Que luego nos atacan Y tenemos que construir Qué susto Pensaba que había una trampa Mira, varita Ni tan mal Cuidado La caña La caña creo que no nos va a servir Así que Que estar preparado ¡Oh! Si es que lo he dicho Si es que hay loot En donde menos te lo esperas Ahí no, ahí no No He dicho un franco Mira, por las buenas balas Teníamos 8 Y hemos pasado de 8 A 98 X Bayandrex Españoles Todos Madre mía 118 Pero bueno Cuántas balas Estamos consiguiendo Madre mía Si es que Si es que Si es que Escudo Ya tenemos De todo Vamos a ir Super chatados Para la final Cuidado ¡Oh! Le hemos dado Le hemos dado Vamos Muerto Vamos Primero muerto ¿Eh? Le hemos dado Ojo le hemos dado ¿Eh? Vamos Siguiente muerto Lo 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 No. Hostia, que no viene un tío Que venga, por favor, encierro Quedan cinco, no pinta bien No hay nadie F pone el punto Pero, pero Puedo disparar las ráfagas Y pim, 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 pim Y ya está, y mueren todos A no ser A no ser Que se me adelante alguno Venga Tiene el punto Uf No, estoy fuera ¡Ostras! No hay mini, no Uy, atrampa No llego La partida más rara del mundo Y como que quedamos cinco todavía Mira, mira Ese pavo más tocado que el pierri Vamos Vamos Muerto ¿Venga, por qué? No hay mini, no hay mini Verso uno sin camiseta Venga Venga Tengo que ganar Tengo que ganar, por favor 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 ¡Suscríbete!